Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220. El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejás, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Que los cumplas, feliz. Los tres deseos, los tres deseos. Uy, tres deseos, qué difícil. Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la parri. Ay, con una de esas cerraderas que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP. A tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar O comuníquese al 0810-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Cabaña Argentina da a conocer todos sus productos en cortes de cerdo, fiambres y embutidos a través de tres sucursales de venta directa. General Las Heras, Pilar y Roque Pérez. Con promociones todos los días. Y próximamente, inauguración de su cuarta sucursal en el barrio de Bataderos. Cabaña Argentina. Calidad y sabor desde su origen. Más información en www.cabañadirecto.com.ar Llegó el verano y no es lo mismo salir a correr por las sierras que salir corriendo al chino que te cierra. Como no es lo mismo tener cualquier red que tener personal. La red 4G más rápida del país. Más información en personal.com.ar barra 4G. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. Clare de voles en elchemist. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Diego Cirilo, que se acaba de sumar a partir de hoy y Florencia, yo no sé hoy van a empezar a vivir el verdadero polémica en el business el verdadero polémica en el business empieza hoy con Willy Nervy que volvió, ¿qué dice maestro? ¿cómo andan? ¿bien? qué manera de boludear vos un rato por año alguien lo tiene que decir ya van dos días que está en Buenos Aires ¿qué estás diciendo? un récord ya estoy cansado, ya me quiero y te digo, en Mar del Plata lo están esperando por eso te digo todo, o sea que ya parte para allá contá, ¿dónde estuviste? estuve en Orlando, en Miami y en Madrid llevé seis de mis nietos dos de mis hijos hicimos los parques ¿son calles de Parque Chas? ¿qué es eso? hicimos unos días en Disney, después en Miami después los embarqué para Buenos Aires y me fui con Diana a Madrid una semana completa ¿la mejor comida dónde? en el Pimiento Verde y en el Paraguas en Madrid y no sé qué decirte yo le recomendé otro pero viste que la gente quiere hacer su propia experiencia elige restaurante por el precio caro para volver y decir comí en este que era más caro y eso que yo te doy bola cuando vos me recomendás vos me das bola pero en esta te jugaste te cortaste solo y porque estabas sin horario estabas con guita loco decí la verdad estabas con guita la abuela recomienda a un tipo de restaurante de menos de 30 euros ¿qué es eso? dice ¿qué es menos de 30 euros? no, no, no no quiero una casa de sanguchería ¿hay billetes de cambio alto? hay billetes de menos de 50 euros dice Willy para algunos no para otros son los que tiene para todo el mes hay, hay, no sabía ahora le vamos a mostrar a Willy la foto Estefano, dame bola que estoy lleno de noticias no sé winery ¿qué pasó? no, winery pasa primero chocó que Amelio y Moisés están embargados porque pusieron sus bienes en garantía y en fin las operaciones no dieron mucho lo que todo tienen todo embargado y en este momento se ha aproximado Vila que ustedes saben que está que se compró Valente y se puso un Roldán que es un se compró Valente y Vila Vila está pagando comprando esas cosas compró un restaurante que se llama Valenti pero Valenti no lo compró no lo compró no lo compró no lo compró no está la Tuti si yo te digo lo compró Vila vos anotá a Vila y después hablás con la Tuti y él te explica cómo fue la operación y en Roldán tiene socios y en Roldán está Vila también y ahora está metiéndose en la convocatoria de 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 winery para ver si se compra la convocatoria claro que compra los muchachos Chemea no es castañar los dedos y comprar calma yo estoy diciendo hay una presencia Jaime no está y sigue Moisés Chemea si además a Moisés lo volvieron a colocar en la presidencia porque Moisés como si había apartado un poquito el cínico preguntó dónde están los convocados pues no el cínico lo vieron recién el mes pasado pasaron como tres meses que no no aparecían los dueños de la empresa aparecieron bueno y ahora están en esa en esa suerte de reordenamiento que parece ser que Vila dice muéstrame los números y vamos a ver qué hacer bueno averiguaremos Migo Chandon tiene algunos pesos colocados ahí ellos dicen que los pesos se los cubrieron no son pesos tienen botellas que valen un montón de pesos que nunca se las compraron dicen que los cubrieron los cubrieron por un porcofase no lucen desesperados ahora también se sabe que hay algunos empresarios que son grandes actores no me pareció esta gente además no se olviden que Chandon está toda con cúpula nueva está todo muy renovadito chorrean sangre por las escaleras de la mesón porque están todos los días parte alguien nuevo que es invitado amablemente a retirarse y bueno está muy movido está picante el tipo está picante imaginate la valvo que se vendió esa sí la contó Estefano hace tiempo se vendió al Lecatertón que es el mismo fondo que pertenece a Louis Vuitton que tiene un pedazo de Luis y Bosca exacto entonces los catertones resulta que vienen a Argentina se compran bodegas ya tienen dos están mirando una tercera pero no hablan con los muchachos que tienen acá que pertenecen al mismo accionista son esas cosas que como se llaman las dependencias matriciales Chinese Wall yo no puedo hacer muchos nombres vos sabés que yo soy un hombre de insinuar pero no de nombrar porque no me gusta pero el caso es que va a haber nuevo responsable regional para Patagonia con cabecero en Bariloche pero después bajando con otros más para abajo esto en Yandón en Yandón porque ya también invitaron es decir se están invitando algunos regionales la verdad la milanesa es esta hubo una caída de ventas exponencial entonces la cosa ¿en todos o en Yandón? no yo diría que hubo en todos pero en Yandón se hizo muchísimo más pronunciada ¿por qué? porque hubo quizás este es difícil saberlo con precisión hubo descuido digamos se olvidaron de que en el mercado seguían apareciendo etiquetas de espumosos por todos lados y creíamos que la marca bastaba no es que la marca además daba mucho dolor de cabeza la mañana siguiente sí pero ahora justamente una de las cosas que corrigieron fue esa una cosa que se corrigió claro la cosa que han salido marcas alternativas que son tan ricas al mismo precio sí este es el tema pero ahora digamos que va a estar más rico los vinos base que están haciendo son distintos vino a Argentina a una visita a Relámpago de la que tuve el gusto de participar Margaret Enríquez más conocida como María Enríquez que además ahora es presidente de Krupp para mi profunda envidia porque ser presidente de Krupp y decir tráeme otra botella y seguir tomando debe ser una cosa de soñar y al mismo tiempo es directora mundial de vinos a mi se me ocurrió preguntarte quien era esa mujer que estaba con vos si yo subí una foto de Instagram en el almuerzo privado que tuvimos y un tipo que estaba en Madrid que estaba un poco desorientado me dice y la gorda esa de donde la sacaste está buena está buena che Maggie vos es que estábamos comentando hoy con los chicos de Shandong está mejor que cuando se fue y no hay signos de que haya habido un espadachín en su cara para nada ¿por qué cabecea el nuevo? no entiendo sumate sumate a la banda yo te dije que ibas a venir un programa medianamente serio no un programa así de humor es verdad buenas tardes ¿cómo andas? Diego Cirilo ¿cuántos años de operador bursátil? a ver como operador desde los 21 estoy por cumplir 43 ahora en marzo en la bolsa desde los 17 así que empresa familiar ¿no? tu viejo empresa familiar ¿qué generación? la segunda fundaba por mi viejo pero yo nacía dentro de la bolsa yo mamé la bolsa desde los 5 años yo salía del colegio en la salle y me llevaban a la oficina de mi papá muy loco porque me decía hoy Diego che el programa de la bolsa en directo no sale más porque ya no hay panel ¿no? claro no hay recinto no hay piso entonces hoy todo es electrónico no nos vemos las caras a lo sumo hablamos por teléfono si tenemos que que arreglar alguna operación que se tiene que ajustar algún detalle de una operación o se tiene que buscar alguna punta de algún título medio complicado y entonces hay que llamar algún trader que se especialice en algún bono o en algún papel medio extraño pero el cara a cara medio que se perdió yo viví la transición o sea no viví el piso viví el final del piso claro y el comienzo de lo que es hoy el parqué claro el parqué este y ahí bueno en un ratito Diego que se va a sumar ahora a la mesa de polémica va a contar un poquito cómo va el mercado ¿no? que está pasando por supuesto que dice la City Chey ¿qué dice la gente de Al Río? Bingo no está diciendo mucho no está diciendo mucho hay bastante desconcierto la verdad es que no sé hoy si ya el concurso le dieron curso vamos a contarle a la gente que Al Río es un emprendimiento que está ahí pegadito que está el Carrefour de Vicente López que tiene una problemática bastante importante que entró en concurso de acreedores pidió concurso pidió concurso pidió concurso por otro lado algunos acreedores le pidieron la quiebra en algunos casos a la empresa desarrolladora y otro en cabeza de la persona más visible Carlos de Narváez es el hermano del Colorado es emblemático porque probablemente es el proyecto más importante el proyecto privado más importante de todo el área metropolitana y te diría de los últimos 50 años o sea probablemente el abasto pintaba ser así de grande después cambió un poco porque vino el 2001 y compañía y se frenó antes y no terminó en escándalo pero este proyecto tiene supone 180.000 metros cuadrados para que te des una idea son 180.000 metros son 6 edificios como el edificio de la vieja Torre Boston donde está el Banco Macro ahora donde hay vivienda shopping donde hay supermercado hay un Sodimac hay oficinas grandes oficinas medianas hay un centro de convenciones hay un centro médico un centro comercial abajo con restaurant en realidad todo eso es lo que no paga alquiler y ese es otro de los problemas o sea todos los restaurantes que son muy visibles pagan muy mala renta para los shoppings el restaurante y el cine son anclas para atraer gente pero si vos solamente en el lugar de más visibilidad y en el lugar de mejor tránsito y en el digamos que teóricamente pagarías más renta o cobrarías más renta ponés restaurantes lo más probable es que todo lo demás no funcione porque el restaurante entran con el auto comen y se van nadie que va a comer a Kansas deja dinero después porque va a comprar calzones y vos necesitas que vayan primero por el puesto de todas las otras cosas que hay antes para llegar por eso siempre el patio de comidas está en el más allá por eso siempre los cines están detrás del patio de comidas para que puedas ir atravesando el shopping y comprando no es que son perversos y malos tipos y no se han escondido tiene un nombre que se llama Tenant Mix que es la forma de cómo mezclás los inquilinos los tenés que ir rotando además para que no generen hábito para que vos no digas no, ya sé que Jazmín está en la planta baja en el medio no, lo tenés que rotar y a veces los jeans están abajo después los pasan todos arriba la ropa de hombre de un costado mezclada con la de mujer para que haya compra impulsiva y compra programada estamos hablando en condiciones normales de mercado no en condiciones de sequía vos lo podés rotar 20 veces y mi mujer los encuentra siempre ese es el objetivo ese es el objetivo que los encuentren siempre y con tías como Diana es que la economía funciona necesitamos más dianas tengo ahí un emprendimiento en Parque del Bar que es donde va a estar el Hilton ¿qué hace de Rubio? ¿todo bien? ¿dónde va a estar el Hilton? agarramos el micrófono eso es Rubio es el hipster no, no y lo está haciendo el hijo de Alejandro Romay es Romay y emprendimiento son así que se anclan el Hilton para atender a la base aérea de Palomar con el nuevo aeropuerto tripulaciones etcétera pero tiene el ancla de la publicidad y todo se está basando en Kansas y el resto es decir como que no estamos castigando a Kansas o a un Starbucks o un McDonald's llevan gente son marcas que funcionan pero no son marcas que dejen buena renta claramente de hecho es más si pagaran mucha renta no serían negocios exitosos pagan el 4% de su facturación que es enorme pero requieren de un local gigantesco esto es como el turismo ahora me voy a poner en contra un montón de gente pero el turismo todo el mundo todos los políticos todos yo inclusive también siempre digo es una fuente de generación de empleo muy rápida y no contaminante error todos los grandes países turísticos saben que el turismo les devora el ecosistema porque el turista consume pero no paga la infraestructura que usa usa la infraestructura pero no paga ningún impuesto en el país que está por eso las grandes ciudades empiezan a poner impuesto al turismo cada vez más caro en Nueva York por ejemplo Venecia Venecia está destruida por los turistas y no pagan un solo impuesto no mantienen ninguna iglesia o sea van al hotel pero el hotel se lo lleva a la cadena no se lo lleva la infraestructura de la ciudad usan el subte y no pagan por el subte es una discusión bizantina en un contexto como el nuestro es buenísimo porque levanta la economía rápido genera empleo rápido pero lo tenés que empezar a reconvertir en otras cosas vive el comercio de otra forma afectado por supuesto pero terciario solamente terciario no hay otra no hay otro tipo de actividad entonces le pasa algo parecido en el caso particular de Al Río es muy difícil en la Argentina sobrevivir a proyectos que duran tanto tiempo cuando tenés muchos tipos de cambio mucha alteración de la tasa de interés además que pudo haber habido algún error pero la verdad es que es muy complejo sobrevivir en proyectos procesos tan largos yo desearía hacer una creación esa reflexión que hace nuestro amigo Esperanza de el turismo yo te diría que se contradice por muchos lados la primera es por cada persona que ves afectada al turista hay 5 que trabajan que pagan impuestos que aportan a cajas de jubilaciones que colaboran con la infraestructura con sus impuestos y todo esto después vienen divisas es decir yo no creo que los españoles estén mortificados por el uso que hacen de sus subte los 80 millones que han recibido de turistas en el año 2018 ojalá los tuviéramos nosotros y no diríamos ah y han venido a pisotear las cataratas lo que pasa Venecia es el mejor ejemplo de un turismo desordenado desaprensivo de que fueron atrás del dinero los muchachos que tenían hoteles y restaurantes y entonces sí pero hoy el turismo es muchísimo más responsable vos vas hoy a Punta Tombo en Chubut podés llevar si querés un millón de tipos que va a haber una sendita con una cuerdita que te van a decir si cruza el pingüino vos tenés que parar para que cruce el pingüino no lo podés interrumpir y tenés que tener los guardias ambientales que por suerte están habiendo ese turismo funciona muchísimo y de hecho Chubut probablemente la única forma que tenga no es cobrando el impuesto al viento sino apostando al turismo claramente pero que es lo que tiene que vender eso salvaje el impuesto al viento lo sugerió un tal meter a mi no me gusta hacer nombres no quiero hacer nombres no me metan en líos el impuesto al viento empezó primero en Santa Cruz hace tres años que lo comentamos en esta misma mesa como un verdadero delirio yo no sé si ustedes se acuerdan y esta vez Chubut como ya hay unos cuantos parques eólicos armados en la provincia al gobernador que no le cierran las cuentas para nada y está en año electoral dijo bueno vamos a ponerle un impuesto al viento ¿por qué? porque todos los impuestos que pagan las empresas que están operando con esos parques eólicos pagan impuestos nacionales pero no pagan impuestos provinciales se armó tanto lío que la idea duró lo que duró un suspiro ya ya está ya está tenemos otras pero un momento los patagónicos somos muy creativos no te apures no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda de eso el tema más importante que más le tendría que interesar a la gente es que esta semana se van a hacer las audiencias públicas por el aumento del gas y el gobierno venía prometiendo que el aumento iba a ser solamente de un 30% para el año 2019 apareció el cisne negro ¿cuál fue el problema? el gobierno le debía casi un 20% de aumento a las distribuidoras del aumento autorizado el año pasado en concepto de diferencia de cambio y lo van a exigir en la audiencia pública cuando presentaron toda la papelería para esta audiencia todavía no estaba el resultado del INDEC entonces no pusieron ese famoso índice que se llama IPIM ahora que apareció ¿de qué sirve la audiencia pública si no es vinculatoria? mirá mirá si vos se va a conocer no yo te explico eso que vos estás diciendo se va a conocer y se va a hacer público pero no va a ser vinculante entonces la audiencia pública va a pasar 3 días en la prensa y punto la primera audiencia pública que se hizo durante la gestión de Macri de la cual yo escribí una de las presentaciones para una de las distribuidores la que exigió la corte la presidida por Aranguren en la audiencia pública se hicieron determinadas modificaciones porque fue sobre todo en el primer día mucha gente y pidieron cosas lógicas ahora si vos haces una audiencia pública y vamos solamente los interesados y nos hablamos entre nosotros de lo lindo que somos y de lo necesario que es hacer un aumento y no hay una masiva participación de organizaciones sociales partidos políticos especialistas ciudadanos medios y bueno jorobate en cualquier país del mundo cuando vos haces una audiencia pública te estoy diciendo Ecuador Ecuador vos haces una audiencia pública van todas las fuerzas vivas de todos lados opinan y cuando eso se hace visible ante la prensa el gobierno tiene alguna presión para poder cambiar algunas cosas ahora si no va nadie es tal cual como vos decís José yo conozco la de los peajes va la gente reclama indudablemente lo que más reclama la gente es no un incremento de tarifario de tal magnitud y eso por más que quiera ya viene presignado y se concreta después le podrás decir si le agregas una barandita si le pones el pipí si la hora de tránsito todo eso puede ser discutido pero ya viene con una orden cuando se baja la audiencia pública si es tratar la tarifa que se le van a cambiar matices como vos bien decís que lograron ideas piolas se le puede agregar pero el meollo del tema que se va a discutir que era el aumento tarifario el que mandó la corte que dijo no se trató en la audiencia pública porque estaba pero se trató y el aumento vino tal cual como lo vivimos en nuestros bolsillos hoy yo a ver primero yo insisto Capital Federal y Gran Buenos Aires sigue pagando prácticamente la mitad de las tarifas que tendría que estar pagando y que pagan provincias del interior vamos a empezar por ahí si si todavía todavía sigue subsidiada teléfono llama y el segundo tema llama llama este Cano del Damblé para decirte que acaba de llegar a una cuenta de 110 lucas quiere hablar con vos después para que le explique esto de que está pagando la mitad de algo bueno decile al señor Cano que primero se fije cuántos cuánto consumió y después vamos a discutir si es mucho o es poco pero te digo te voy a dar un ejemplo cuando se hizo la audiencia pública por el famoso peaje que está antes de la ruta viste la ruta 8 antes de la ruta 6 lo vive Willy bueno lo vive Willy porque es y yo cuando voy a visitar a mi hijo a Cardales yo tengo tarifas diferenciadas bueno ahí se hizo una audiencia pública claro ahí se hizo una audiencia pública y en esa audiencia pública se consiguió que la gente que vive en el partido de exaltación de la Cruz es decir en Capilla del Señor en Los Cardales y en Solís y en Solís Pavón Pavón y en Pavón en Pavón con solo decir con solo decir que son habitantes de la zona directamente no pagan peaje y eso se consiguió en la audiencia pública ¿me entiendes? por ejemplo el peaje el peaje por 10 kilómetros porque son 10 kilómetros 65 mangos sale ahora ¿no? sale 65 pesos los fines de semana sale un poquito más caro y los que tenemos vivienda ya pagamos 23 con 40 26 con 10 solamente dos veces el resto de los viajes no se paga pero es como vos decís van mis hijos que Federico no tiene el pase dice que va a Indio Coay y no le cobran claro pobrecito pero bueno eso se consiguió eso se consiguió eso va a buenos restaurantes da cuenta por la audiencia viene de cuento de tarifas para gastar la guita en Madrid pará no hable más antes de irnos a la pausa vamos a hablar con Flor vení hola ¿cómo andás? Flor Gurruchaga que Magrione pregunta che ¿quién es esta? Gurruchaga en la calle tiene nombre de calle Mingo agarralo agarralo a Nervi agarralo bueno Flor que nos viene es muy necesario para vos porque nos viene a hablar de mindfulness con lo cual ¿sabés? que interesante tu Flor por favor ¿pero sabés de qué se trata? yo vuelvo después de que se vaya si hay una experta en la mesa no voy a explicarlo yo lo vas a explicar vos para eso te sentaron nena no estés sacándole mentiras verdad al otro respetá las canas insolente atrevida él fue el inventor del mindfulness quería saber si tenías alguna duda puntual así yo te esclarecía sobre ese tema mi duda puntual es ¿qué haces acá Gurruchaga explicando? bueno eso es aparte yo a veces también me lo pregunto pero yo estoy feliz de estar acá compartiendo hace Google y tenés 60 páginas te van a explicar quién soy yo nena soy famoso bueno vamos a ver la semana pasada nos habíamos quedado enganchados Flor con mindfulness hecho en una empresa que tiene gente en home office por ejemplo yo en mi compañía mucha gente trabaja en su casa los banalas en pijama los banalas en pijama ¿cómo hacemos para hacer mindfulness? por teléfono en realidad lo que dijo Daniel al principio que la empresa Diego al principio que se tuvo que hoy todo es por internet no se ven las caras y demás pasa lo mismo en todos los servicios que ofrecemos nosotros para estar a la orden del cambio constante en el que vivimos también ofrecemos los programas online así que hoy son muchas las empresas que cada vez tienen más empleados dentro de la nómina que trabajan en forma home office o también que tienen sucursales en otros países y digamos es costoso que todos vengan a Buenos Aires a hacer un curso entonces hoy hay plataformas la verdad es que hoy la tecnología está puesta a favor de compartir experiencia cualquier capacitación yo he estado de los dos lados como facilitadora y como alumna y la verdad es que hoy llega un momento en donde no sentís la distancia de la si bien yo era una prejuiciosa digamos porque toda nuestra generación y más para arriba tenemos como cierta resistencia a todo lo que es online yo ya estoy amigándome y redescubriendo una nueva forma de difundir lo que más me gusta y hoy por hoy cuál fue el curso más lejano que hiciste digamos online en realidad siempre por Argentina hasta ahora he hecho posadas en Corrientes en Mar del Plata en Córdoba en Rosario después sí he participado de cursos con gente de toda Latinoamérica o siempre eran de habla hispana entonces había gente en Estados Unidos el más joven está más abierto a hacer a practicar el Mindfulness o no lo tiene hablando de generalidades lo tiene más a la mano es más abierto y más predispuesto a todo lo que eso te explica por qué Maglione no va a ser claro todos los caminos conducen a darte cuenta por qué Maglione no va a estar no va a ser Mindfulness no sabemos todavía o lo está haciendo o lo está haciendo hace mucho tiempo y vos no te enteraste o crees que inventaste bananas en pillaje pero hoy es más un cómo lo difundimos que si se puede o no ese público es un canal más de de difusión y además también genera un espacio de intercambio porque muchos trabajan remotamente y nunca se vieron las caras veamos entonces es una forma no sé si es el caso de tu empresa en particular pero es una forma también de compartir porque hoy las plataformas que tenés se ven las caras constantemente no es que escuchás una voz y no hay imagen y no podés compartir material y demás Diego eso en el mercado es totalmente así es algo que se ve todos los días y a los que venimos como te comentaba antes de la vieja yo no me considero la vieja guardia pero soy algo intermedio al principio nos costó y hoy en día va mutando cada vez más rápido yo antes sabía quién era el operador de determinado banco o de determinada sociedad de bolsa como eran antes y se llamaba por teléfono y decía quiero hablar con fulanito hoy llamo por teléfono me atiende uno que está en Córdoba está en Colombia hay terminales en todos lados ¿cambió la confianza? no yo creo que la confianza no cambió porque por suerte todavía seguimos teniendo respaldo de instituciones sólidas o sea hoy yo no quiero hacer publicidad pero lo que era el Merval que hoy es Bima que liquida las operaciones y que las operaciones se liquidan porque está Bima atrás o sea el respaldo es Bima o el respaldo es el banco del sistema o el respaldo es la firma hay firmas de colegas mías que tienen 100 años 80 años cambian los operadores pero los dueños siguen siendo los mismos yo en el hipotético caso de tener un problema hablo con el dueño y nunca he tenido un inconveniente pero el inconveniente puede pasar en lo que nosotros llamamos si tienes que hacer un arreglo ponele alguna operación tenía que comprar y vender si suponete ah cuando le pifiaste me equivoqué si antes en la rueda me equivoqué rompemos lo que era la minuta rompemos la minuta y se acabó hoy llamo por teléfono me atiende alguien me dice no nosotros tenemos 200 termina con quien con quien operó hasta que lo encuentran a lo mejor pasa media hora y hasta que me da de baja la operación y yo tengo que llamar al centro que registra la operación cambió el precio ya está lo termina andando de baja pero es mucho más engorroso es como cuando querés pedir arreglo de alguno de los servicios cablevisión directivi todo ese tipo entonces directivi ya sé no puedo hablar mal pero no todo lo contrario no todo lo contrario hablando con los colombianos pobres que te preguntan 18 veces lo mismo cuántas veces te pasó lo mismo y al final después de 27 minutos que estuviste pidiendo de arreglo no viene nadie a arreglártelo tenés que volver a llamar 50 veces otra vez es de loco esto es polémica del business vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información llegó la música a tecnópolis sábado 23 de febrero soy radan de colibriquis domingo 24 los cafres sábado 2 de marzo animal y domingo 3 marcela morelo te esperamos desde las 18 horas la entrada es libre y gratuita en el microestadio de tecnópolis no se suspende por lluvia tecnópolis un lugar para encontrarnos www.tecnópolis.gov.ar presidencia de la nación ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 con quien está la putea Federico que con quien está la putea Federico no no Diego queda tranquilo con el iWatch porque no le hacía siempre hacemos siempre hacemos pisar el palito alguno hoy le tocó a Nervi porque viene ya un medio de la zona igual mientras sigan estando estresados más trabajo voy a tener quien está estresado en este país no hay nadie pero es para aprender a gestionar mejor el estrés Nervi estresado no Nervi no en lugar del asiento 1A en el avión le dieron el 1B y no era el que quería ese es el estrés de Willy la música de CD remasterizado la hizo el amigo Jorge Gato solo un tema perdóname la familia Nervi hay que explicarle que a la derecha del avión cuando uno entra a la puerta también hay gente y sabía que las acciones de Aerolíneas Argentinas están por bajar porque se corre el rumor de que los Nervi iban a cambiar las millas en un ratito a las 7 y media empieza Negocio Redondo una remasterización de un antiguo programa otro curro más pobre Martín y Agustina que están ahí bueno yo te digo el año el año que viene a Claudio lo llevan para organizar los torneos de la Superliga porque con 3 partidos ya cambian el cronograma y este tipo tiene 72 programas distintos todos los lunes los sábados nunca se sabe qué pero él sabe todo ya desayuno terminó ya desayuno terminó no adoré ese desayuno que volvió te peleaste te peleaste con Grimaldi no no te peleaste con Grimaldi tenía que pasar no no para nada y entonces desayuno terminó negocio redondo empieza hoy ya tuvimos Maratona en la City ya tenemos limón y limonada y después vendrá antes de que sea tarde vendrá City Talk donde Diego se va a sumar también para hablar en la hora del inversor en limón y limonada vas a estar Claudio también ya estuvo ya estuvo la luna pasada y nos vamos a Córdoba el amigo Gerardo Dalla ¿cómo le va amigo? ¿bien? hola Claudio ¿cómo estás? muy bien un placer Gerardo Dalla es el número uno de Sportcom que es una compañía que tiene varias marcas propias por ejemplo dribbling por ejemplo dale Dunlop bueno tenemos hidro en natación cimbra para hockey después tenemos zigzero en tenis y sensei tenis de mesa también y representamos y también a otras marcas como Dunlop en la parte de tenis paddle y squash y bueno tenemos licencia de pelotas de fútbol y accesorios de clubes europeos como Barcelona Real Madrid Manchester City PSG y bueno los clubes argentinos por supuesto entonces acá los tenés casi todos ¿no? tenés Boca tenés River tenés Independiente tenés Racing exacto tenés Begrano y Talleres o tenés uno de los dos de acuerdo a tu gusto vos podés creer que no mirá vos acá en nuestra tierra no no hemos cerrado de acuerdo con los dos clubes más grandes son duros los muchachos son duros hoy el negocio el negocio de la pelota es traer de afuera ¿no? bueno hay acá una producción local pero es bastante artesanal ya lo sé y mayoritariamente digamos lo que nosotros traemos es de afuera digamos porque teniendo en cuenta que Belville es la capital nacional de la pelota pero lo que suele pasar es que con el crecimiento de venta de pelotas se quedaron sin cantidad ¿no? es una por un lado eso sí por otro lado ha habido mucho cambio de tecnología en los últimos tiempos en algunos segmentos como las pelotas económicas se hacen cocidas a máquina digamos que es un proceso distinto y en las de alta tecnología nosotros por ejemplo ahora hace hace muy poco hemos traído un modelo que se llama turbo que son termosellados que son calidades similares a las que se usan en la superliga o las que usaron en el último mundial de Rusia ¿no es cierto? se van cambiando las tecnologías para haber evolución en la fabricación de la pelota ¿no? hubo ruido con las pelotas de YPF ¿no? bueno sí siempre digamos cuando hay promociones muy grandes que tienen un impacto en la cantidad de balones que entran al mercado bueno la gente que está vendiendo habitualmente o en este caso lo que están produciendo genera un poco de ruido pero bueno si uno se para del lado de YPF seguramente para ellos ha sido un muy buen negocio que les ha captado ayer con respecto a otras petroleras bueno para uno que está en el negocio de repente si son X miles de pelotas más que están en el mercado y que bueno por ahí hay gente que ha dejado de comprar digamos alguna otra cosa porque la compró ahí en estos servicios ¿por qué tomaste Dunlop? bueno Dunlop la verdad que ha cambiado a nivel internacional de manos ha comprado una empresa japonesa que la quiere volver a posicionar entre las mejores marcas del mundo y Sportcom al tomarla bueno es parte de este proyecto para Argentina la gama de productos es realmente excelente ¿no? si hay raquetas de alta gama bueno hay jugadores como Kevin Anderson que está 5 del mundo jugando con Dunlop y a su vez hay un proyecto muy ambicioso que ya se empezó a desarrollar este año con las pelotas viste que los modelos Dunlop 4 y algunos otros modelos como ahora la Australia No o la ATP ahora de Dunlop a partir de este año y la pelota viste que es realmente muy famosa y una calidad extraordinaria así que bueno hemos decidido apostar por por este proyecto tenemos nosotros muy buena distribución en todo el país y como te digo creemos en los productos y en el apoyo que tenemos también a nivel internacional ¿no? ¿qué productos tomaste de Dunlop? pues tomo toda la línea de tenis de padel y squash ah o sea pero pelotas y también raquetas exactamente pelotas y raquetas correcto y en squash viste que bueno es número uno en pelotas y el número dos del mundo juega con con raquetas Dunlop en padel también están muy bien posicionadas las paletas con Juan Indiere y Rami Moyano y en tenis estamos trabajando en el armado de ya hay cinco juniors jugando con raquetas Dunlop de hecho este fin de semana estaba muy contento porque algunos de ellos ya ganaron sus torneos regionales iban a competir en los nacionales de Mendoza con Dunlop después ya viste van ganando algunos torneos sudamericanos algunos chicos o sea es muy lindo trabajo también para nosotros para hacer y contame una cosa bueno pusieron las pelotas en el torneo de Córdoba sí 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 fuimos pelota oficial del Challenger de Buenos Aires en el medio de noviembre de 2018 que se disputó en el raquet y Dunlop fue la pelota oficial del ATP de Córdoba sí ¿esto es el primer año que se hace el ATP de Córdoba o no? es el primer año era una fecha que se hacía en Quito y luego lo compró torneo de competencia al torneo y lo va a desarrollar en Córdoba por los próximos años y nosotros hemos firmado un convenio por dos años para el 2019 y 2020 con lo que te gusta el tenis me imagino que fuiste a casi todos los partidos ¿estuvo buena la cosa o no? Sí, tal cual he vuelto al tenis la verdad que estuvo muy lindo la gente disfrutó mucho fue un espectáculo para Córdoba no te olvides que Córdoba es un punto turístico muy importante entonces fue un evento dentro de la temporada turística y ni hablar pero amamos el tenis realmente la convocatoria fue muy buena y un partido muy lindo y bueno tuvimos la suerte de que un cordobés salga campeón que no le ha ganado nunca un partido en ese nivel de torneo de ATP y dio la gran sorpresa y se llevó el torneo Contame la última Copa América ¿van a tener las pelotas oficiales o no? Sí, sí tal cual hemos firmado nuevamente ya tuvimos Copa América 2015 bueno y también los últimos dos mundiales de Russia y Brasil así que bueno hemos tomado la licencia van a haber las pelotas oficiales de Copa América digamos en la charla oficial vamos a empezar a vender a partir de abril así que estamos muy contentos porque bueno además de de venderlo aquí en Argentina tenemos la licencia para toda Sudamérica así que hemos hecho un trabajo que ha sido si bien corto de tiempo pero bueno también estamos distribuyendo especialmente en Brasil que es el país San Fibrio pero bueno hemos hecho eventos también en Paraguay en Uruguay en Ecuador Colombia bueno si vas a lanzarla en Buenos Aires si vas a lanzarla en Buenos Aires me parece que te cerraron el lugar donde lo hiciste la última vez el de Rusia así que andá buscando otro bar vamos a cambiar es el mercado es el mercado es el mercado Gerardo yo te agradezco muchísimo ¿cómo venís con el running? bien bien el running es una disciplina que siempre estamos apoyando en la línea de accesorios que es corta digamos chiquita que es específica con canticlor de acintos y demás pero bien además una disciplina muy linda y que sigue en crecimiento no yo decía ¿cómo andabas tú running? ¿cómo ando yo? bueno te cuento te cuento que ayer este anterior hice un triatlón de eso corto así que estoy muy feliz incorporé ahora una nueva disciplina a nadar andar en bici y terminamos haciendo running así que muy lindo espectacular espectacular Gerardo un gran placer y bueno cuando estés por Buenos Aires me encantaría que nos veamos por supuesto yo te aviso así nos vemos y saludos a todos y muchas gracias por la nota un abrazo enorme gracias un abrazo hasta luego Gerardo Rodale el número uno de Sportcom tomaron la representación de la Copa América de las pelotas para la Copa América contó cómo les pega en su industria la llegada de las pelotas de YPF es un gran tema y después tomaron Dunlop para el tenis cerró una de las fábricas de pelotas en Córdoba de las más tradicionales vale más puede ser no me acuerdo pero era una de las más tradicionales porque YPF no cerró YPF compró 500.000 pelotas no 6 millones de pelotas y ellos podían producir 600.000 nada más claro el 10% y lo que YPF buscaba era tenerlas adentro de un contenedor y cuando lanzás la campaña la tenés que tener física y no podés ser una promesa empezarlas a comprar un año antes eso fue lo que pasó con Córdoba con un pariante de pelotas es parte de lo que pasa con la industria argentina el tema también es que no atienden otros deportes porque el Humboldt le están importando las pelotas de Dinamarca la liga argentina de Humboldt y a vos y si bueno es algo muy específico y aparte cuántas pelotas dejamos los a vender entonces es todo un tema hablalo contalo ya están entrando tres contenedores tres contenedores ¿pero por qué sabe tanto Rubio que es un hombre en la industria del acero? no entiendo aquí ahora es jugador de Apple porque fabrica los contenedores ¿cómo puede ser? claro con razón no le habla al micrófono porque tú eres medio como subrepticio Diego mercado ¿cómo lo ves? a ver el mercado argentino tendría que dividirlo en dos mercado acciones y mercado bonos bien como todo país latinoamericano y emergente lamentablemente y mal que nos pese el mundo nos ve como un mercado de deuda o sea hoy los rendimientos de cualquier título latinoamericano son muy superiores más allá de la suba de tasas que hubo en Estados Unidos en los últimos tiempos aunque Trump se está empañando en interferir en la Fed cosa que a los americanos nunca les gustó para que no suban las tasas la suba de tasas impacta en los rendimientos de los bonos latinoamericanos porque obviamente tienen que rendir más que un bono americano y mientras un bono argentino estamos hablando puntualmente del tema argentino rinda lo que están rindiendo hoy un bono a cinco años un 2024 que rinda arriba del 10% va a ser muy complicado para el sector de renta variable para las acciones poder despegar por varios motivos porque el mercado accionario es chico porque los dueños de las compañías que cotizan en bolsa el accionista más solitario tiene el control y no deja que flote en el mercado una porción grande de su compañía como no hay papeles no hay papeles y los dividendos se los llevan ellos entonces no estoy hablando mal de los dueños de las compañías no estoy diciendo no pero son todos angelitos una cosa es ganar por renta por ganancia de la compañía que es lo que tendría que ser por ser accionista y otra cosa es ganar por diferencia de precio comprar a uno y vender a dos si, si, si aprecio el accionista que le gusta una empresa que está orgulloso entre comillas de ser accionista de una compañía las guarda en un cajón las tiene ni mire el precio y sabe que es accionista de una empresa seria y que cobra dividendos porque la empresa gana ahora lo que nos pasa a nosotros las empresas no pagan dividendos es más rentable tener un bono de un país rico como argentina que ha defaulteado por supuesto no lo voy a negar no sabemos todos los que estamos acá pero a la larga siempre te paga entonces la competencia es muy desigual no hay beneficios para las empresas que cotizan en bolsa con respecto a las que no cotizan entonces habría que desarrollar bastante más el mercado yo creo que las autoridades del mercado están tratando de hacer eso de convencer a las empresas más chicas a que se acerquen a la bolsa y que empiecen a que se hagan grandes a través del mercado y que no el mercado el mercado era esa grande y no llegar al mercado cuando ya son grandes yo quería hacerte una pregunta ¿por qué dijiste Argentina un país rico? ¿en qué sentido? porque la Argentina es un país rico sí, sí, lo sé pero estamos hablando de situaciones donde la economía generalmente produce una dicotomía con la realidad la realidad de la gente tiene que tener los bienes no, yo lo sé el tema de la realidad cuando se menciona como un país rico es un país agroganadero por excelencia tiene reservas petroleras tiene oro tiene litio tiene minerales diferentes lo que quieras buscar entonces y tenés recursos hídricos tenés el acuífero más grande que termina en la Argentina entonces tenés riquezas entonces es un país rico el tema del administrado es otro tema vayamos no por otro tema el problema es arriba no es abajo es sin duda de alguna contalo no cuando vos hablás con toda la industria petrolera nadie te niega que Argentina es uno de los países más ricos de la tierra para abajo el problema lo tenés de la tierra para arriba es decir impuestos infraestructuras sindicatos y todo eso y quería hacer un comentario con respecto lo que vos decías del mercado de la bolsa si me permitís hace dos años el gobierno de Colombia que tiene una petrolera estatal que se llama Ecopetrol había decidido ponerla en venta y fue muy divertido porque los colombianos para ellos Ecopetrol es parte de su idiosincrasia y la sienten como una empresa propia entonces Ecopetrol dijo bueno está bien yo voy a poner en venta las acciones y las acciones se vendían en los supermercados en los kioscos de diarios en los restaurantes y quedó cuando se hizo la venta masiva la mayoría de las acciones de Ecopetrol quedó en manos de los colombianos yo lo que creo que como puntapié inicial habría que empezar en las escuelas a enseñar a los chicos que ahorren en acciones yo me acuerdo que una vez que ahorren en acciones la libreta de la caja de ahorro ponerla en acciones mi sobrino que tiene 17 años está haciendo un curso en el Forex ahora para manejo de para manejo de carteras y todo eso lo invitaron tipo cadena viste que si traes a dos no te cobran el curso y que se yo están empezando a esa edad algunos chicos hay una movida bastante interesante monedas no entre ideas monedas si si les están enseñando eso me parece bastante piola una vez fue muy divertido porque Magdalena Brennan una amiga tenía su hija que ahora debe tener ya 20 y pico esta historia ya hace un tiempo tenía 9 años y le dice mamá bueno ella está en el mercado financiero y maneja banca privada ¿no? ¿eh? ¿eh? ¿qué? hablá boludo ¿qué me lo decís pasito? ¿que la hija ahora tiene panini? no 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 ese no la trota es spani es spani me esclaste todo guay y cosa me inter dedicate a los trepanos a los trepanos hablá de lo de abajo de la tierra exacto vos dejá que lo de arriba de la tierra hablemos nosotros bueno resulta que Magdalena Brennan tenía a su hija que un día le dice che mamá yo puedo comprar acciones de NutraSuite y entonces NutraSuite de Monsanto le dijo que en aquel momento porque todo el mundo está tomando NutraSuite en vez de azúcar y entonces Magdalena lo que hizo fue decirle bueno vamos a hacer así yo te voy a hacer como si te comprar acciones de NutraSuite y en un año vemos si vos si te fue bien yo te doy la diferencia si te fue mal vos me das de tus ahorros la diferencia 20% creció la acción de Monsanto con lo cual fíjense que interesante como desde chico ya uno los puede trabajar yo ayer almorzando por un tema que está pasando nosotros en la compañía nuestra digamos es argentina pero la filial que nosotros representamos cotiza en la bolsa y me dicen pero cuál es la diferencia porque estamos cambiando un montón de procesos por la SEC y demás entonces les empecé a explicar cuál era la diferencia tengo una hija administradora de empresa de Ditela que sabe perfectamente de lo que estamos hablando y otra que estudia en la UBA Arquitectura que no tiene la más pálida idea de qué es una acción de qué es un dividendo de qué es qué de cómo cuándo y dónde y nos llevó todo el almuerzo y un rato más lo terminamos haciendo sobre el postre la división de acciones y que empezara a entender lo que significaba una cosa de la otra creo que algo entendió y dice ¿qué parte de la torta agarro? no, por supuesto no, la pregunta ni siquiera porque va por otro lado porque el principal problema es ese que ni siquiera entiende que hay una torta no ella sino que en la educación nuestra estás tan mal visto tenemos una culpa judío-cristiana en la formación tan grande que sos mal chico si estás entre comillas especulando pero yo viví muchos años en Brasil y en Brasil todos mis empleados cuando cobraban el sueldo ponían unos mangos en el Bovespa o sea en realidad abrían siempre la página de Bradesco que era con quien tradiaban pero perdón Mingo el secreto es eso se tendría que estar con los fondos comunes de inversión si está bien pero si vos cuando entrás y saliste llevaron la utilidad que tuviste con las comisiones si en el medio hasta el ministro de economía que administra tu economía y que controla tu peso la tiene afuera porque carajo yo la voy a poner en donos o en acciones de una compañía que argentina que está administrada como dijo el señor por los dueños no tienen management profesional no pagan dividendos hace 15 años y se las llevan ellos es como una cosa que decís por qué tendría que hacer todo esto para hacer una cosa rápida dividiendo su única acción el nariz es un caso especial está bien pero tiene un control distinto el nariz no es una compañía argentina claro no es una compañía argentina ¿qué te pasa con esa carita? no estoy pensativo porque me quedé como como este mi comentario de largada fue como como negativo y yo lo que quiero dejar como mensaje es que realmente el mundo del vino se está ayornando de alguna manera en medio de la crisis ya no ya no que qué significa todos estos movimientos están habiendo por todos lados por todas las compañías por todas las bodegas es que comprendieron que no pueden esperar los sucesos sino que ellos tienen que empezar a protagonizar un cambio entonces cuando vos ves han aparecido ya está en el mercado las latas de vino para competir con el formato cerveza de lata por ahora se están exportando las latas porque se ha pedido es en exterior segundo están los que están en un proyecto que es hacer el vino tirado o sea empezar a trabajar con el vino que vienen tambores como la cerveza y vos vas tirando el vino lo cual es otra idea más que se está poniendo están los que están diciendo vamos a hacer un vino hamburguesero porque la verdad que el argentino come la carne con vino no la come con cerveza vino el formato de hamburguesa de usa la compramos tal como vino y sonamos y no vas a hacer vino con fernet no y la tercera y la tercera es también el de la de la pizza el del vino pizzero ¿por qué el vino pizzero? porque en Italia en Italia preguntarle a los nervios que son los tipos más expertos que hay en Italia en este momento más que el embajador en Italia se come la pizza con vino se come con vino no se come con cerveza pizza y birra la inventamos nosotros acá con tanguito no existe perdón después nos purificamos un poco y llegamos a la pizza con champagne y ahora en cualquier momento llegamos a la pizza con vino me permito recordarle que el champagne es un vino no tranquilo es un vino es un vino nervioso es un vino vino no tranquilo va a hablar dale dale flor te la dejo picando dale ¿qué recomendás? en tiempos de mindfulness entonces ¿tinto o blanco? estar atento cuál es el que más te gusta respuesta sencilla perdóname flor vos método champagnois o vamos con el que venga no a mí me gusta más el vino tinto bueno listo muy bien Willy ¿tinto o blanco? ¿champagne? tinto ¿te hiciste el vino blanco? ¿mingo? tinto yo soy maratonista pero en serio yo soy maratonista yo era maratonista era muy joven quedate con el programa quedate con el programa no entiendo mucho de vinos tomo en alguna ocasión medio especial pero no entiendo Maguillón entiende de vinos el resto chupa no no entiendo nada rubio tinto sin lugar a dudas tinto ¿tinto también? tinto 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 y cabernet Sauvignon si es posible yo tinto techo un dulce yo tinto y merlot si es posible el único mariconche que tomó blanco no lo quisimos decir no porque después perdón después de abstemio y maratonista sos tomador de vino blanco maratonista albariño bueno albariño es muy rico vino muy rico vino un vino blanco raro marionet bueno yo diría que uno de los vinos blancos más raros lo leí este fin de semana justamente en el ristretto el ristretto que es el bollolet blanco el bollolet por definición todos lo conocemos medio como tinto clarito o rosado subidito y resulta que hay bollolet blanco y es excelente si voy a la vendimia a donde tengo que ir a Mendoza a Mendoza pare mi cojo cuando era boludo era como Rubio lo que pasa es que la dejaste picando en el aire yo te digo una cosa Rubio le dieron un único consejo que se despeine se fue a miércoles se pasó de rosca pero no averigüemos por qué Rubio está como este esto es polémica desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad constituilo por home banking en forma rápida sencilla y segura consulta condiciones en bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer la información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar a través del estado en tu barrio ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país miles de vecinos pudieron gestionar el DNI solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil cerca de sus casas y sin intermediarios para saber todo lo que podés hacer en el estado en tu barrio entra a www.argentina.gov.ar barra el estado en tu barrio te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación Tengo algo excelente para recomendarte M.G.N. Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a M.G.N. Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a M.G.N. Salud M.G.N. Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 este tema es el que nos preanuncia que viene en un ratito nada más negocio redondo que ahora se va a hacer con Patricio Cavalli con Carlito Mazalán con su hijo Lucas o sea que vamos a hacer 16 no no acá se va todo acá vuelan acá vuelan en un rato todos acá nos vamos los buenos se van yo trabajé todas las semanas para tener un tema y no me pregunté cuál es tu tema cuál es tu tema estuve averiguando una cosa muy interesante una perlita muy interesante España el Banco Santander se puso Ana Ovele Ana Ovele Ana Botín y quiso sacar algo para el Día de la Mujer y está promoviendo una cuenta que se va a llamar cuenta 81 yo dije bueno ¿por qué es esto? ¿qué será? no cuenta 81 va a salir para el Día de la Mujer porque fue el año 1981 fue el año en donde la mujer tuvo derecho a tener ser titular de una cuenta bancaria en España sin la tutela de su marido o de su padre mira que bueno para darle le recomiendo a ustedes que están acá y a los que nos están escuchando si no la vieron hay una serie española que no tiene desperdicio cuéntame cómo pasó está en la web de la televisión española aquí la televisión pública la hizo la versión criolla sí pero es más corta la versión española es muy larga y en una temporada pasa exactamente lo que acaba de comentar mira vos José mira que bueno después de la muerte de Franco le permiten a la mujer abrir y fue justamente previo al año 82 que llegó el socialismo que ya estaba Felipe González el amigo de Maglione como se escribió un fantástico artículo sobre Venezuela yo era el día de hoy en el diario de la Nación y va a ser una cuenta emblema para el día de la mujer que presentó precisamente Ana Botín y quería hacerla global y después se fue diciendo que tenía tantas fuerzas solamente en España porque el país que había estado pisado por el franquismo que lo tenía relegado todos los derechos a la mujer era casi te diría creo no sé no investigué más pero España era el único país que hasta el 81 tenía pisada a la mujer para poder tener una cuenta bancaria sin tutela leerlo nada más te pone la piel de gallina nada más que eso bueno va a ser una cuenta muy importante donde le va a permitir a las mujeres incorporar productos dirigidos especialmente para la mujer un tema que hay que seguirlo porque está muy bien pensado con un ancla muy fuerte en el año 81 pero hay que anclarlo con una cuenta mujer sí que ya la tiene heredada del sitio acá con todos los bolonquis que se les ocurra eso les voy a contar yo tengo cuenta heredada del city yo también mis hijas tienen mis hijas tienen su city woman mi oficial decreto de cuenta que ya cambió 17 veces desde que dejó de ser azul y pasó a ser rojo el banco me manda todos los viernes viernes mujer a mí y me manda una promo a la peluquería a mí tacos alto sí minifalda tacos alto sí minifalda yo tengo esa cuenta desde el año 70 y desde el 81 perdón desde el 81 desde el 81 el año 81 no lo de la peluquería para una demanda por daño moral bueno lo llamé un día llamé un día he hecho una furia el 0800 digo discúlpenme la verdad que poca inteligencia que pone porque que sea hombre y me manden lo de viernes mujer ya es una imbecilidad pero que encima no sepan a un cliente viejo que es calvo de hace muchos años porque ven mi foto en el perfil digo no me manden de las minas mándenme para el día del padre mándenme para el día del primo mándame copa cosa del mundial hair recovery por ejemplo yo estaba en el city cuando yo trabajaba en marketing en el city cuando se lanzó la tarjeta women y en realidad el reclamo era de los hombres porque nosotros no podemos tener la tarjeta era al revés como diciendo todos los beneficios son para ustedes y nosotros siendo hombres no podemos entonces ahí con lo que es diversity o todo esto de diversidad y demás empezaron aquel hombre que la pedía también podía tener el beneficio de women para hacerte mano pies y depilación de cejas que seas pelado ahí ya todavía no llegó el sistema creo que no hicieron nada como para poder ahora es muy loco porque justo el sábado hicimos con Hugo Grimaldi en desayuno una nota de una Sara LT creo que se llama una aplicación como un Uber o un Cabify para mujeres y Hugo le decía porque yo si soy hombre no lo puedo tomar perdón ahí tiene un trasfondo diferente por ahora funciona solo en Palermo y algún lugarcito un poquito más porque tienen muy pocos choferes los choferes son mujeres y pueden ir jóvenes de menores de 16 años y mujeres en realidad tiene otro sentido y es que es bastante inseguro básicamente porque al no estar regulado el 100% Uber y no estar transparente el 100% Uber ha habido algunos episodios de violencia de género con mujeres entonces lo que quieren es generar como las taxis de mujeres en Londres o los taxis de mujeres en México un vehículo para que tu hija y mi hija cuando vuelven de bailar o van a bolichear a Palermo tengan un auto donde si la acosa alguien que sea una mujer digamos cuanto menos está bien está bueno la tarjeta fue hace como 10 años pero hoy no se puede concebir ninguna propuesta si no se incluye a todos María José Albertino te prende fuego el banco si por los huevos de pasco arroz cegasur hice un bolón que imaginaste con una tarjeta no me contaste a donde tengo que ir a la vendimia lo que me dijiste ahí no 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 pero aparte a donde voy yo diría que la vendimia lo mejor que podés hacer es alejarte de Mendoza ciudad capital porque la capital por suerte termina como copada por turistas y demás que van hay gente que le apasionan las fiestas provinciales a mi me dan como cosa tremenda viste pues son todas con enormes valés que han salido durante todo el año con una música triunfalista de y van de un lado para otro haciendo gestos hombre vestido de una manera rarísima descalzo con vinchas que no se de donde los sacan esas dentro de todo siempre tienen como que polleras enormes que no usan jamás en la vida pero pero ellos vienen vestidos de una manera sofisticada entonces yo si hoy me me invitaron a la vendimia haría dos cosas no ir pero si tengo que ir porque me invitó un importante auspiciante cosa que puede suceder voy pero te diría que me escapo para el lado de Tupungato a alguna alguna bodega mía claro a Salenten a la posada de Salenten por ejemplo cuéntame qué pasa con la con la venta de la uva de los productores chicos me dijeron que hay un quilombo bastante importante sí claro lo que pasa es que están están no el problema es es lo siguiente son los créditos suba al estar al estar el productor chico mal pago no está haciendo cultivos adecuados y esto está repercutiendo en la calidad de los monstros que entregan tienen despalilladoras antiguas tienen una cantidad de cosas que no funcionan como deberían funcionar pero también por lo que pasa es que el desbalance la grande bodega se lo están volcando a los pobres productores hoy hay en Mendoza 40.000 hectáreas menos de productores pequeños que cerraron directamente porque el precio no les da para estar cultivando abandonaron con que vos cerres la canilla de cultivar de regar tu viña se acabó en 20 días ya no queda más nada eso pasa en todos los sectores de la agricultura no solamente en la parte de vino yo te quería preguntar por qué el mercado de capitales no entra ahí el mercado de capitales tuvo un proyecto hace un par de años de un panel PYME para darle financiamiento a las empresas más chicas con capitalización más chica y pasa lo que hablábamos hace un rato falta de cultura del inversor si el inversor no quiere si la gente no quiere comprar acciones de Galicia por ejemplo menos va a querer comprar acciones de una bodega o de una empresa agropecuaria que produce no sé 4.000 toneladas de soja por año si en el sector inmobiliario pasa lo mismo han ido al piso algunos proyectos para ver si conseguían financiación y les costó muchísimo de hecho algunos de los pocos proyectos que se financiaron directo en la bolsa fueron proyectos donde las propias sociedades de bolsa que lo presentaban terminaban poniendo su propia pero sabés que en el 2001 o 2002 vino el default declarado por Rodríguez donde no se pagaba y donde se cerraron las puertas a los créditos y el primer crédito del exterior que vino a la Argentina se lo dieron a una bodega para poner todo un enmayado antigranizo metálico fue el primer crédito externo que llegó a la Argentina post default y che y me inter bueno guita la energía si no en algunos rubros no en todos no en todos todo depende también de la macro de cómo va la Argentina por ejemplo si estás en un momento donde la cosa está tranquila donde el dólar está tranquilo donde la tasa está relativamente tranquila a los niveles que está y el Estado te demuestra que tiene las garantías como para que vos empezás a hacer algunos proyectos sobre todo energías renovables algo aparece algo entra pero desde que empezamos el programa allá en FM Cultura hasta hoy salvo dos o tres compañías no tenés ningún actor nuevo viniendo en el mercado haciendo inversiones importantes la única inversión fuerte fue la que hizo Techint a través de Techpetrol que fueron 1800 millones de dólares por la famosa resolución 46 y cuando empezó a rendir sus frutos el gobierno le dijo pilín cambiamos las condiciones o sea no tenés actores nuevos y no hay hambre no hay sed de invertir en la Argentina en activos energéticos cuando empezamos el programa teníamos al presidente de YPF que era Galuchio y ahora lo tenés tenés un jugador nuevo se fue de la parte es uno de los dos es uno de los dos claro uno de los dos que entraron fuerte y que la semana pasada presentaron su primer barril de petróleo es la gente de vista hoy algo tiene que saber entonces porque él estudió bien lo que había abajo de como vos dijiste antes abajo del suelo por eso se volvió a quedar lo sabía de antes lo sabía de antes porque él venía de una compañía después se aprendió algo en YPF creo que tenía yo no creo que haya aprendido yo creo que se llevó unos cuantos unos cuantos disquitos con mucha mucha información aparte del bonus el día hay un tuitero que se llama De Angelo Quinto se los recomiendo es un tipo que saben si les interesa el tema energía no sé quién corno es pero es un tipo que es de la industria y tiene muy buena información y conversando así en público hoy estábamos diciendo que el día que realmente se destape lo que se hizo en YPF en los últimos 20 años va a ser un lío bastante importante no solamente en la Argentina sino en la SEC en Estados Unidos ¿por qué? porque hay mucha información que se tendría que haber volcado ante la SEC y que no se hizo y eso va a traer grandes problemas el grande ruedo vamos a tener ahora con Maglione cuando empiece a servir todo el rosa al borde un poquito para cada uno un poquito para cada uno ahora yo pregunto el programa empezó a las 6 de la tarde son 19.16 o sea los que estamos acá nos estamos oyendo ahora traen el champán no porque esto está el champán el espumón para 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 ¿cómo le decimos Maglione? ¿el espumoso? espumoso no salvo una cosa si vos decís gaseante para si vos decís gaseante voy a tomar una gaseante decir espumante si vos vas a tomar una gaseosa decir espumoso pues lo mismo bueno el espumoso que tenemos para acá es un poco la transición entre un programa y otro el paso de la noche este está opiciado viste de dolor de dolor no tenemos nada viste bueno para cerrar este programa digamos para cerrar polémica vamos a hacer un maridaje que nunca se hizo un espumoso como el delicioso encarnación de Russell Boehr y el programa que termina ahora y el que empieza en un rato este encarnación con el que vamos a brindar va bien con el nombre ya que este Brut Nature es redondo en boca como redondo es el negocio que se viene ahora ¿sí? ¿puede ser? a ver decime cómo es el encarnación dale blanco nervioso no, no el encarnación es un champán que se ha hecho con mucho cariño porque es el nombre de la madre del enólogo que la hace lo cual tiene tiene mucho cariño de su parte porque es un reconocimiento que el enólogo que lo hace casualmente es este un Martínez Rosel así que viene de la familia que era dueña de esa bodega años atrás ¿no es cierto? la encarnación es el diferente de Russell Boehr ya que es el único de la bodega que tiene mayor porcentaje de Chardonnay que de Pinot Noir igual que es diferente Patricio Cavalli que va a venir en un ratito acá con nosotros en los comentarios y gracias al método tradicional de elaboración ¿cómo es el método tradicional de qué tiempo te aprovechamos? es lo que comentaba recién Mingo Esperanza es el champeno que es poner las botellas boca abajo en un catre de madera y las da una vuelta con la mano o lo que es hoy más moderno que son unos gigantescos canastos donde se ponen cientos de botellas y hacen ese mismo movimiento de ir girando las botellas dentro del canasto un cuarto de vuelta exacto pero es este y si no es el típico y viejo sistema que en los años 80 está aplicado un Procayac que es el sistema Charmant acá me hacen burla porque puedo hacer alguna cosa hay dos cosas que yo no me permito ser ignorante sobre lo que me gusta ergo beber digamos y el otro punto es que además los códigos postales son beneficios o desgracias que te tocan en la vida sobre todo si nacés en la Argentina yo nací en 1425 tengo la obligación de saberlo es así de fácil pero pero burla no pero quién se burla yo nací en 1405 pero me mudé a 1425 a los pocos días 1426 ¿qué es eso? el código de 1405 perdón el código que era antes de Villa Ortúzar de Villa Ortúzar Chacarita de Chacarita colegiales y de colegiales Belgrano o sea mi mamá se mudó cuatro veces de barrio sin mudarse de casa ¿dónde terminamos? mi padre es 57 años en el mismo lugar bueno y gracias a este método tradicional yo no es el tema de que hay cuatro muchachos grandes grandes cuatro muchachos grandes grandes de España esperando el resultado del nuevo Estadio Bernabéu a ver a ver contá contá me cortaste lo que tenías que estaba contando pero no importa las cuatro empresas más grandes constructoras de España presentaron están presentando su oferta el Real Madrid les pidió tiempo de un mes más para hacer una pequeña inversión ¿cuáles son las grandes? y las grandes son la que no puede jugar la de Florentino pero bueno después está Acciona está constructora San José que están casi todas tienen presencia acá en la Argentina fomento de contratas cubiertos y contratas FCC que es también amigo de de Leone Acciona y Ferrovial son cuatro empresas está inclusive San José que hizo el estadio San Mamés que a vos te gusta la idea mantener el estadio donde está o reubicarlo idéntico el estadio solamente no va a tener las cuatro esquinas solamente se agregan tres mil lugares pero se agregan nuevos accesos se agrega toda una urbanización periférica un hotel el shopping el techo ¿no lo van a hacer? el techo sí el techo es una de las variables más caras que tiene el proyecto porque va a ser que está la maqueta y todo en el Bernabéu todo el perímetro va a ser envolvente se va a vender indudablemente la gráfica del exterior pregunté por la nervi que anduvo por ahí dale pero que hable nervi que es el que estuvo en Madrid ¿por qué hablan ustedes? que hable nervi el martes era la última noche en Madrid llego al hotel después de caminar por Malasaña y Chueca y me encuentro que el hotel estaba rodeado de periodistas policía vallado fanático y yo ¿quién viene? le pregunto a una chica al hotel me dice no le puedo decir al rato abajo vuelvo a salir estaba en el micro la Juventus y le digo ¿vino Cristiano Ronaldo? no le puedo decir ¿cómo no me puede decir? así como no puedo decir que está usted tampoco puedo decir que vino a salir muy bien muy bien ¿qué hotel? el Melilla Gran Fénix ¿eh? ahora se dieron cuenta el tipo ¿no? va al mismo hotel donde va la Juve no la Juventus el Juventus viene al mismo hotel que yo muy bien Cristiano Ronaldo ha estado en el mismo donde él no podemos decir que estaba bueno bueno fue en compensación a Aerolíneas Argentina le regaló esa noche porque había comprado un pasaje bueno entonces como encarnación es el espumante homenaje de Russell Boer a quien hace 120 años levantar a las paredes que hoy ocupan la bodega es también un homenaje a este programa y al que viene a negocios redondos que no tendrá 120 años pero bueno salud y gracias a la gente de Russell Boer que nos acompaña te das cuenta mira con lo que gano a Diego le dan el vaso de plástico se dijo que era abstenio por lo que Don Rubio está tomando con mate ¿cómo es la cosa? Madirone explica explica la diferencia entre una copa y el vaso de plástico que tiene Diego ¿por qué es distinta la bebida? mirá es tan distinta la bebida que un día cuando Ricardo Santos fue el primer importador que hubo de las copas Riedel que son quizás las mejores copas del mundo para el vino y lo que sea que son austríacas y él las vendía en la Argentina iba a restaurantes a casa donde fuera y te hacía una demostración te servía un vino en tu vaso como un facetado ese diseño húngaro que estaban en todos los bares de Buenos Aires y siguen estando también te servía el vino ahí para que no hubiera de que el vaso tenía gusto y la copa y él te decía bueno ahora pongan prueben el vino vos probabas el vino ahora volcá el vino en la copa en una copa Riedel y vos ponías ese mismo vino de ese vaso en la copa Riedel y era otro vino ¿por qué? porque es la forma el diseño de la copa hace como atacan la lengua el vino al entrar es decir hay vinos que tienen que entrar en la punta de la lengua en la mitad sobre los costados y al mismo tiempo a ver un minuto operador están rompiendo el estudio ah no que después del tercer traspaso sabés lo que podés hacer si te pican la boca estás mal y entonces por ejemplo si vos vas a tomar un vino dulce lo lógico es que los bordes de la copa estén inclinados hacia afuera porque necesitas que caiga al centro de la lengua y entonces realmente la diferencia entre un vaso y una copa entre de plástico lo que sea es abismal pero lo tenés que experimentar es increíble ya te digo lo que hacía el santo de Ricardo Santos la verdad Maglione que hay que sacarse el sombrero falleció el año pasado vos hiciste una columna divina murieron tres prohombres y no se enteró nadie Enzo Bianchi Ricardo Santos y el Tano Zenetina y Mendoza no se enteró porque no le gusta la vitina y cultura un hombre que tuvo el coraje de hacer sus vinos poniéndole su nombre y su apellido porque si salía mal ponían en juego su prestigio y salieron siempre seglentes vinos fue un gran luchador del Malbec argentino como y de todo Ricardo tiene una historia empezá que él se muda a Mendoza a hacerse cargo de una bodega que había comprado el padre en el 55 un héroe viste se instala ya con su mujer una maravilla cortito algo del rugby dale que pasó con los jaguares y Diego prepárate algún bono para comprar y una acción para comprar antes de irnos gran triunfo de los jaguares el sábado 27 a 12 a Bulls equipo que había salido subcampeón el año anterior en Sudáfrica un partido raro un partido que estuvo muy parejo hasta los 20 minutos del segundo tiempo pasaron los Bulls a ganar 12 a 10 y ahí jaguares cambió la actitud mejoró mucho la defensa jugó muy bien la pareja de medios y bueno ahora vamos a ver el sábado qué pasa con los con los blues un cortito hoy salió una noticia que se vendieron un 55% menos se hicieron un 55% menos de transacciones el mes pasado el mes de febrero que está terminando todos los indicadores del mercado mobiliario son igual que el resto de la economía hasta mayo van a dar espantosos porque como hasta mayo veníamos creciendo cualquier cosa comparada interanual va a dar muy muy mal probablemente a partir de junio los números no den tan mal simplemente porque comparan una cosa horrible con otra fea Mingo ¿cómo va a venir la zona del albergue Guarnes con la obra nueva de Irsa? Falta mucho tiempo falta mucho tiempo lo que lo que sí va a tener muy buen impacto en esa zona en particular es el tema del tren del ferrocarril San Martín bueno por eso Irsa va a ser el desarrollo de las 11 torres sí pero falta falta no hay a quien vendérselas tenés que tener crédito hipotecario para eso con 50% de inflación no lo podés hacer Diego una acción y un bono una acción yo miraría Ternium Argentina Texar que era lo que antiguamente era Ciderar porque yo creo que en algún momento van a van a hacer el canje para que cotice Ternium Internacional y van a hacer un canje entre las filiales de Argentina por el global y me parece que no tuvo demasiado recorrido en los últimos de las acciones que menos se disparó en Estados Unidos se lo sigo de cerca porque estoy en el acero se disparó en Estados Unidos fue creciendo la acción a 30 y pico de dólares Ternium y la de Texar que ahora también cotiza como Ternium porque es obligatorio hizo un pequeño rally hasta los 20 pesos y volvió a 14 15 16 cuando en Estados Unidos seguía yo tengo mi agente de bolsa que es Nervi también es Nervi entonces me decía que iba subiendo en Estados Unidos pero no en el mercado argentino y no se contradice porque es una empresa que factura en dólares que tiene un commodity como el acero tiene todo para tener cerradito es decir con gran excelentes costos tenés lo único que importa es el mineral de hierro pero bueno ¿y un bono? y en renta fija bueno todo depende del perfil de inversor si vos querés ser mediano algo más corto algo mediano o algo más largo pero hoy un bono argentino término medio estoy hablando de un 2000 por ejemplo el discount de 2033 15 años está rindiendo un 12 en dólares y yo creo que tiene recorrido para rendir mucho menos Flor y presentable Magdalena no necesita estamos todos muertos eso lo dijo Keynes eso lo dijo Keynes si hay un tipo que no puede hacer mindfulness es este tipo todos pueden hacer mindfulness todos pueden yo pago yo pago el curso donde logres que haga meditación trascendental perfecto Meiter nos vemos dentro de 15 días ¿te vas a tener algún viaje o no? no tenía uno pero se suspendió porque el puerto se congeló ¿dónde? Boston ¡Epa! a Boston ¿pero ibas en barco? no, no nos habían invitado a ver el mayor barco regasificador del mundo de la empresa Accelerate pero en Boston estaba haciendo menos 25 grados bajo cero entonces los costos de regasificación eran carísimos entonces el barco fue para otro lado y nos quedamos sin viaje ¿qué pasó? acaba de salir una alerta de la nación que ordenan tener a Adelía Adelía se entregan como drope uff va a meta Adelía después bueno Cristina ni hablamos de Cristina ¿no? no, no ni hablamos de Cristina ¿quién es Cristina? no hablamos de Cristina no hablamos de Natasha Hyde esto fue Polémica del Business muchas gracias muchachos gracias gracias